Vamos a saludar a Cristian Guevara, que es diputado por San Salvador, que es jefe de la fracción Nuevas Ideas, que es del partido, obviamente, de Bukele, que es el presidente de El Salvador. Cristian, ¿cómo va? Marcelo Palacios, aquí en Radio La Red de Argentina. Hola, Marcelo, ¿qué tal? Te saluda Cristian Guevara de El Salvador. Cristian, ¿ustedes tienen noción de la fama, la repercusión que hay en la Argentina sobre el gobierno de Bukele? Pues sí, Marcelo, yo estuve en tu país en noviembre del año pasado y cada vez que yo me subía a un Uber y me decían, ¿de dónde son ustedes? Yo le decía a El Salvador, ah, ustedes son del país donde es el presidente Bukele. Todos nos los mencionaron y todos nos los mencionaban para bien. Y así me ha pasado cada vez que he viajado, cada vez que he hablado con alguien de otro país. Sé la repercusión que ha tenido Latinoamérica y, bueno, qué bueno cambiar la marca de nuestro país. Nosotros somos un país muy chiquitito, Marcelo, muy pequeñito. Bueno, yo vengo del palo del periodismo deportivo. Yo no sé si a usted le gusta el fútbol. ¿Le gusta el fútbol a usted, Cristian? Claro que le gusta. Bueno, nosotros nos hemos, como ha sido amigo de Maradona, le decía que... Yo le voy más a Cristiano Ronaldo. Perdón del caso. Yo le voy más a Cristiano Ronaldo. Ah, a usted le gusta... Escúcheme. Ah, ¿quiere pelear? Veo que quiere que haya debate en la Cámara de Diputados. Escúcheme, Cristian. No. Le decía que yo tengo 57 años y yo me crié conociendo al Mágico González, un jugador que se hizo amigo de Maradona jugando para la selección del Salvador, que fue quizás el jugador más importante de la historia del fútbol salvadoreño. Así es. Y sé que tuvieron una buena amistad con Diego Armando. A ver, Cristian. Teóricamente, usted que ha venido a la Argentina, ¿usted cree que Bukele podría llevar a cabo las políticas que lleva a cabo en El Salvador? ¿Podría ser un presidente de la Argentina que la lleve a cabo también aquí? Mira, Marcelo, nosotros hemos sido bien respetuosos porque nosotros hemos sufrido mucha injerencia. Claro. Hemos sufrido injerencia de otros países que nos han criticado, que nos han dicho que no estamos haciendo las cosas correctas, que nos dicen cómo debemos hacer. Y yo quisiera ser respetuoso con el pueblo argentino, pero aquí no importa quién es el presidente o quién es el diputado, es si él tiene la capacidad de escuchar a los argentinos. Simplemente, los argentinos tienen clarísimo lo que hay que hacer. Clarísimo. Y están cansados, así como estábamos cansados de nosotros, de que si le pasa algo a un delincuente, pues ellos tienen derechos humanos, pero si le pasa a alguien, a un buen argentino, ese que sale a trabajar, que se parte el lombo trabajando, que quiere sacar adelante a su familia, por él nunca dicen nada. Y nosotros nos cansamos, nos hartamos de que, cada vez que, hace como dos días tuvimos que lamentar un homicidio, ahora es muy raro, pero viene y mataron a una maestra, la mataron a machetazos, con arma blanca. Y los mismos que protegían los derechos, diciendo que el que habían capturado era muy joven, que era porque era pobre, porque era humilde, cuando habían testigos de que habían matado a la maestra. Y nadie, pero ninguno de ellos, salió a decir, ¿y la familia de la maestra? ¿Y quién va a ver sus hijos? ¿Ella mantenía a su papá? Nadie preguntó, nadie preguntó por la maestra, pero sí salieron a defender el derecho del delincuente. Y en eso nos dimos cuenta de que ya estábamos cansados de que nos dijeran qué hacer. Y decidimos hacer lo que los salvadoreños quisieran. Y mira, tenemos los resultados, no de la noche a la mañana, pero en año y medio, hemos pasado de ser de los países más peligrosos del mundo, al primero de ellos este año, cerramos como el país más seguro de la región. Va a ingresar en diálogo con nosotros también nuestro compañero Darío Misraje, que le quiere hacer alguna consulta, Cristian. Cristian, ¿cómo le va? Bueno, le voy a contar un caso que a nosotros por argentinos nos preocupa y nos inquieta, pero que hay muchos casos así, similares. Alejo Arias González tiene 24 años y fue arrestado en El Salvador el 14 de julio pasado. Aparentemente, Alejo formaba parte de una organización que cobraba y entregaba créditos irregulares, es decir, una organización delictiva. Fuera de la ley. Fuera de la ley. Eso en principio no está en discusión. Ahora, el punto es que él lo único que hacía era cobrar. No mataba a nadie, no golpeaba a nadie, no extorsionaba a nadie. Y él está bajo prisión preventiva, le dieron una prisión preventiva de seis meses, está incomunicado, sus padres no se pueden comunicar con él. Y hay muchas denuncias así, de gente que por ahí comete algún delito. Que en este caso no llega porque es argentino. La mamá se comunicó y sabía que por ahí íbamos a hablar y era para consultar este tipo de cosas también. Entonces, el punto es que es un caso que cometió un delito, por ahí cometió un delito menor y termina recibiendo el mismo tratamiento que por ahí un asesino o un violador. ¿A usted le parece que eso es razonable? Razonabilísimo, Darío. Porque el paso previo para el asesinato era la extorsión. O sea, que él es cómplice de un asesinato. Si él no llegaba a cobrar ese dinero, si él no llegaba a cobrar ese dinero, si él no se hubiera prestado a eso, muy probablemente esa familia o ese negocio no hubiera estado bajo riesgo de que te llegaran a asesinar. Así que él es cómplice de homicidio al menos. Así que no le veo ningún problema que esté detenido porque todos, como te repetí aquella vez en el programa, todos eran parte de una cadena. Y para que hubiera un homicidio es porque todo pasaba previo, incluyendo las órdenes de toda una estructura para dar la orden de asesinato. Porque aquí todo, todo funcionaba como estructura. ¿Cómo manejan la inflación, Cristian? ¿Cómo les va con la inflación con el tema económico en El Salvador? Hola, yo creo que no hay que cambiar de... O sea, con gusto cambio el tema, Marcelo, pero es lo que siempre digo. ¿Por qué no me preguntan? Les acabo de contar el caso de la maestra, pero por la víctima no preguntan. Por un criminal sí. Siempre es preguntar por el derecho del criminal, pero no por el derecho de la maestra. No, no, porque yo... ¿Sabe por qué? Porque estoy de acuerdo con usted. Que usted acaba de plantear de por qué causa horror cuando se encarcela un criminal y no pensamos en... Como yo coincido con usted, por eso no le quise preguntar, porque yo coincido con usted, que siempre nos detenemos en el criminal y no en la víctima que ha sido la maestra. No, no, estamos de acuerdo, Cristian. No siempre. Claro, en este caso, por eso yo le planteo... Cuando usted planteó este tema, creo que no podemos estar en desacuerdo. O sea, tenemos que ser contundente con el criminal y obviamente apiadarnos de lo que es esa familia que ha dejado sin madre, si ha dejado sin hermano, sin esposo a su marido, ¿no? Por eso le planteaba eso. Y en el caso de este muchacho que solo, entre comillas, iba a cobrar el dinero, eso es como que me digas, él solo llevaba las armas o él solo llevaba la droga. Es que son estructuras de crimen organizado. ¿Y qué parte no entienden? ¿Qué parte no entienden? Pero no pueden tener diferencias. Le cobraba la renta a muchas familias y a las que no las pagaban, las mataban. Que por ahí formaba parte de la banda y que le cabe alguna pena por ese delito, no estamos poniendo eso en discusión. Lo que pasa es que en todos los países del mundo hay graduación en las penas según la responsabilidad. Entonces, que tenga la misma responsabilidad el que va y mata que el que cobra un dinero no pasa en ningún país del mundo porque se asume que no es lo mismo matar a alguien que cobrar un dinero. no puede tener la misma pena o el mismo tratamiento. Claro, no te digo que él es cómplice de homicidio. Si él no le decía al otro este no me pagó el dinero, no me dio el dinero y por lo tanto lo iban a matar, no es cómplice él del homicidio. Pero ser cómplice es lo mismo que ejecutar el homicidio. Es más, imagínate qué grave es de que una madre, yo siempre digo, la primera institución que permearon las maras fue la familia. Imagínate que una madre llegue a decir no, si yo sabía que mi hijo era marero y que mi hijo andaba cobrando la extorsión, la renta, pero no mataba a nadie. Es inocente. Nosotros acá... Hombre, si era parte... Nosotros, Cristian, en Rosario estamos viviendo que es un lugar en la provincia de Santa Fe. Lo que usted plantea... Y es que con muchos problemas de delincuencia, ¿no? Claro, así como las maras estaban apropiadas de la violencia, aquí se ha apropiado el narcotráfico. Y es muy común que los chicos, en vez de trabajar, no sé, por un salario de 100 dólares por mes, prefieran tener un salario de 500, pero obviamente repartiendo droga, avisando cuando llega algún operativo policial. O sea, las maras eran, para que lo entienda por ahí toda la población argentina, las maras eran mucho más violentas, pero es un estilo así, que se apropiaban de los niños inocentes. Sí, los llegaban a reclutar a los 16 años. Y si a los 16 vos no querías entrar a la pandilla, te mataban o tenías que ir huyendo con tu familia. Y a las niñas les pedían ser jainas, que eran las novias de los mareros. Imagínate que a los 16 son una violación. Yo solo quiero que entiendan una cosa. Por pertenecer, ustedes me mencionan, pues ya le cayeron 40 años. En ningún país del mundo pasa eso. Eso es lo que sucede. Hay mucho criminal. Bueno, sigan aplicando leyes de suizo para Argentina y me cuentan cómo les va. Por eso, ustedes con esto pretenden, obviamente, que... Tienen allá del sector del reparto. Claro. Fíjate que, digamos, mucho de lo que nos critican son las imágenes de los presos corriendo solo con calzonetas, sin zapatos, viendo las condiciones. Ese mensaje no nos importa que lo vean en la región. Ese mensaje no va para Suecia. Ese mensaje va para los jóvenes de aquí, para que no cometan los errores que hicieron otros jóvenes y que los tienen, tenía el mejor carro sin trabajar. Era el que se conseguía la mejor mujer porque la amenazaba de muerte. Entonces, claro, cuando vos ves que todo lo puedes tener fácil, vos querés ser como eso. Aquí los niños no querían ser astronautas. ¿Qué otros cometieron de creer que todo era fácil? Porque con una punta de pistola lo lograban todo. Cristian, estamos hablando con Cristian Guevara, diputado de El Salvador, obviamente de Nayib Bukele, desde Personas. Usted, leyendo algunos reportajes que le habían hecho a usted, dice, pregúntenle al que va a comer afuera si ahora va a comer en un restaurante, no está seguro. Pregúntenle al que camina por la cárcel. ¿Dónde no están pudiendo encontrarle la vuelta que es difícil o a todos le han encontrado la vuelta? No, no, Marcelo, yo te voy a ser honesto. O sea, nosotros estamos empezando el camino. Aquí tenemos muchos problemas económicos, de infraestructura, de educación. Nosotros no decimos que somos el país perfecto. Nosotros estamos claros de que primero somos un país bien pequeño, sin recursos naturales, con una economía bien pequeña. Bueno, nuestro presupuesto, yo no sé cuál será el presupuesto de Argentina. Nuestro presupuesto no llega ni a los 9 mil millones de dólares. Nos hacen falta carreteras. Aquí hay muchas carreteras de tierra todavía que va poblado, que dificulta a la gente avanzar. La mayoría de las escuelas de este país está completamente destruida. O sea, son gallineros. Los niños reciben clases literalmente en gallineros. Pero no es culpa del presidente Nayib Bukele. Es culpa de, imagínate si esto son 5 mil 300 escuelas. Si estos, los gobiernos anteriores, hubieran hecho 100 escuelas por año y en 30 años hubiéramos tenido 3 mil. Hubiéramos dicho, es fácil terminar otras mil, pero no, hay que comenzar a hacer esas 5 mil 300. Entonces, y todavía los países que debieron ayudarnos en esta guerra nos dejaron solos. Ahora yo puedo decir con orgullo, nosotros hemos logrado la paz en El Salvador sin necesidad de Estados Unidos, por darte un ejemplo, porque los 150 millones de dólares que envían eso, se los envían a ONG que atacan al presidente Bukele, que defienden a un parñero. ¿Mande? Una de las iniciativas por las que también, perdón, el presupuesto argentino es 136 mil millones de dólares, o sea, obviamente son dimensiones muy distintas, pero una de las propuestas económicas por la que también se hizo muy conocido el presidente Bukele es la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal. Esto ya pasó más de dos años después de esto, muchos consideran que no fue algo que haya dado éxito. ¿Qué balance hacen ustedes de esta iniciativa? Yo creo que fue muy exitoso porque nosotras la única moneda, aquí la moneda de curso legal es el dólar y nosotros estábamos completamente amarrados a las disposiciones de Estados Unidos y cuando hablo de Estados Unidos yo no soy chavista, no soy orteguista, no soy castrista, mis hijos han nacido en Estados Unidos, hablo de esta actual administración de Joe Biden que es torpe e ineficiente y que quiso secuestrar a este país. Ellos tuvieron una mala posición con nosotros, malísima, y quisieron ponernos de rodillas y que no siguiéramos a buscar nuestra paz y cuando no pudieron ahorcarnos por la vía legal la quisieron hacer por la vía económica. Si nosotros no hubiéramos tomado la decisión de tener el Bitcoin no tuviéramos libertad financiera y hubiéramos dependido 100% de las decisiones de Estados Unidos. Vean los últimos informes del país. Ha crecido, ha mejorado, quisiéramos más evidentemente, no hemos podido lograr todo lo que soñamos pero hemos mejorado, hemos bajado la deuda. Entonces yo creo que la decisión del Bitcoin ha sido la correcta, aparte ha mejorado el turismo y la imagen país y eso no tiene precio, cambiar la imagen de un país no tiene precio, así que yo creo que la decisión ha sido la correcta y habría que tomar la decisión de una renovación del Bitcoin, yo creo que lo volvemos que vamos a hacer. Cristian, ¿qué porcentaje sacó Bukele en las últimas elecciones y el año que viene tienen elecciones ustedes? ¿Qué porcentaje cree que va a sacar también? ¿Cuánto sacó y cuánto cree que puede sacar? Pues él fue electo con el 52% de los votos en primera vuelta, que te digo que en este país es algo muy difícil, él lo logró salir electo en primera vuelta IVAC era digamos un partido prestado sin recursos, IVAC contra un candidato millonario, creo que fue un buen resultado del 52%. Ahora los índices de aprobación de Mayiv Bukele rondan arriba del 90% y no te lo digo en encuestas internas, te lo digo en encuestas de oposición que lo sitúan arriba del 90%. Bueno, una locura, ¿no? Lo hemos contado. El tema es la reelección, que no estaba permitida y bueno. ¿Y ahora se hizo una modificación y está permitida, Cristian? Sí, se hizo una modificación en el 2015, que la sala en aquel momento la habilitó, fue una decisión que ellos tomaron en la que nosotros no existíamos ni como partido político, yo no era diputado, Nayib Bukele no era, era alcalde de una ciudad muy pequeña, es decir, nosotros no tuvimos nada que ver, cuando la sala toma esa decisión, pues ellos la tomaron en su momento y ya desde entonces fue posible, así que Nayib no está haciendo nada ilegal, no hemos cambiado ninguna coma de la constitución, no hemos cambiado nada, lo ha hecho porque la anterior sala lo habilitó y esta sala lo confirmó. Le hago la última y lo dejo tranquilo, seguir trabajando allí en El Salvador, usted se ha mostrado muy respetuoso ante una de mis primeras preguntas sobre si el sistema o la manera de conducir un país de Bukele podría ser transportado acá a la Argentina y usted tomó distancia y dijo que son muy respetuosos. Ahora, le hago nuevamente esta consulta, ¿dónde cree que tenemos, dónde debiéramos atacar nosotros los argentinos para tener un mejor país? Porque tenemos absolutamente todo, pero hace años y años que cada vez estamos peor. Mira, primero yo admiro a su país, me parece precioso, me parece que deberían ser una potencia mundial, no solo en fútbol, sino que en todo. Ustedes tienen los recursos para todo, literalmente para todo, pero creo que también han dejado que la corrupción permee demasiado y aquí ustedes tienen que entender algo, que los corruptos protegen otros corruptos y que un sistema corrupto se autoprotege. Así que si no están dispuestos a, uy, qué va a decir Estados Unidos, uy, qué va a decir la Unión Europea, tomen las decisiones que tienen que tomar. Te voy a contar una plática que tuve con Uber, me decía que el mismo día que Nayib Bukele anunció que no le íbamos a dar un grano de arroz si volvían a matar, ese mismo día no me acuerdo qué ciudad estaba anunciando que les iban a poner televisores adentro de los centros penales para que pudieran ver el Mundial de fútbol y que él se había sentido indignado como ciudadano decir cuánta gente que trabaja no tiene un buen televisor para ver eso y los reos sí. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué le dicen que hay que tratarlos con derechos humanos? No, esos no son derechos humanos, derechos humanos a la libertad de expresión, a la educación, los pandilleros pierden sus derechos ciudadanos por su constitución. Estoy seguro que ellos pierden derechos ciudadanos. entonces, escuchen a los argentinos y estén dispuestos a romper ese modelo de corrupción que está enquistado en toda Latinoamérica, no solo en Argentina. Y aquí también pasa, yo no te voy a decir que somos un país perfecto, eso cuesta muchísimo, pero si no hay voluntad política para hacerlo, jamás van a dar ese paso. Diputado, muchas gracias por estos minutos, un abrazo muy grande y gracias por permitir no solo la coincidencia en alguna de las cosas, sino también plantear la disidencia y hablando de la justicia y de ese tipo de cosas. Nos gusta ser democráticos y nos gusta charlar con personas vehemente como usted que defiende una idea, la de Bukele, pero que también permite que le podíamos plantear algunas otras cosas más. Le mando un abrazo muy grande y muy respetuoso. Gracias, Marcelo, gracias, Darío. Un abrazo. Hasta luego. Cristian Guevara, diputado de Bukele, de Nayib Bukele, este presidente de El Salvador, que debe ser el presidente con más viralizaciones sobre sus discursos, especialmente en Latinoamérica.